Hola, buenas, soy Marianela Sandovales, bienvenidos al canal del Community Manager y a este módulo 4 del curso de Community Manager 2020. En este módulo vamos a ver tres redes sociales, LinkedIn, Google My Business y YouTube. También nos quedarán fuera otras como Pinterest, TikTok, Snapchat o WhatsApp, sería para hacer un módulo extra de este curso o para ir ampliando a medida que voy avanzando en los vídeos de mi canal de YouTube. Decirte que la parte donde hablo de las típicas Facebook, Instagram y Twitter está en el curso básico de Community Manager del año 2019. Te voy a dejar una tarjetita por aquí arriba para que puedas ir a ver esa parte. Sí, como te decía, mi nombre es Marianela Sandovales, soy Community Manager freelance, me puedes seguir en todas las redes sociales, búscame como Marianela Sandovales, las que más trabajo son esta de YouTube, suscríbete y en mi cuenta de Instagram, Marianela Sandovales, también voy dando mucho contenido. Te puedo ayudar en esto de la gestión de redes sociales porque tengo un curso para ti, para que tú aprendas a ser Community Manager freelance desde cero. Y también tengo el Netflix del Community Manager, la primera membresía sobre Community Manager para ti que ya gestiona redes sociales. Voy subiendo clases todos los viernes y hay más de 70 clases disponibles. O si tú eres emprendedor y estás viendo esto porque lo que quieres es aprender a gestionar tú mismo las redes sociales de tu negocio, en impulsaturredes.com he diseñado un curso exclusivo para ti. Dicho esto, vamos a ver estas tres redes principales. LinkedIn, Google My Business y YouTube. Tus servicios de Community Manager en estas redes. Vamos a profundizar un poquito, aunque si bien tengo un curso básico de LinkedIn aquí en mi canal, te voy a hablar de estas tres redes así por encima, luego tú cuando acabes de ver este vídeo puedes ir a buscar ese curso gratis o los otros vídeos que complementan este módulo. Lo primero que vamos a ver es qué tienen en común estas tres redes. Yo es como que siempre tengo como redes principales, bueno, no principales, sino que más usadas por la mayoría de las empresas o de las personas, mejor dicho, de las personas que tienen, personas individuales, no empresas, sino que tienen presencia en redes sociales, y son Facebook, Instagram y Twitter, que esto lo hemos visto ya en el curso anterior, que complementa este curso. Pero también hay redes que son muy potentes, que son estas tres, y que lo que tienen en común es el posicionamiento. Tienen, bueno, todas las redes sociales creo que tienen un factor de posicionamiento, pero estas exclusivamente tienen como un factor, digamos, como de SEO, SEO, S-E-O, es una parte de marketing online que se dedica, porque son técnicas muy específicas, a posicionar las páginas web para que salgan en los primeros resultados de Google. Aquí también, Google My Business, que es una opción que te da Google a las personas que tienen negocios locales, también tienes que tú intentar tener tu negocio local, pero que sea encontrable. Igual que LinkedIn, vas a tener una cuenta en LinkedIn, que es una red social profesional para profesionales, y vas a tener que estar encontrable. Cuando alguien busque un profesional en tal sitio, tienes que aparecer tú, porque si no, no tiene sentido. Y también en YouTube, lo importante y lo bueno de YouTube, es que los vídeos se pueden posicionar por unas palabras claves. Entonces yo diría que lo que tienen en común estas tres redes, es que no vamos a decir que es fácil o difícil posicionar, porque depende de muchos factores, como por ejemplo de la competencia, pero sí que te permiten estar de una manera incontrable, trabajando bien estas cuentas con unas palabras claves concretas, y que te puedan encontrar a ti. Ahora vamos a ver qué es Google My Business, porque a lo mejor no te suena de nada. También se puede llamar Google Mi Negocio, Mi Negocio en Google, no sé, en otros países cada... Me imagino que estará traducido de diferente manera. Pero para que te des cuenta de lo que te digo, es por ejemplo, cuando tú buscas en Google, haces una búsqueda muy concreta de un servicio en una ciudad concreta, o en una localización. Por ejemplo, si yo busco dermatólogo en Barcelona, lo primero que me va a salir arriba son los anuncios de dermatólogos en Barcelona. Luego me va a salir esta búsqueda que vemos acá, que hice la captura, y que salen estos dermatólogos, y te muestra tres resultados de dermatólogos, que si tú estás buscando, tú puedes llamar directamente de aquí. Bueno, esto está sacado del ordenador, entonces no tengo la opción de llamar. Pero si yo lo hubiese buscado desde mi celular, desde mi teléfono móvil, aquí me sale la opción de llamar directamente. Aquí me sale ver el sitio web y ver cómo llegar para ver dónde están. Pero si tú lo buscas desde el móvil, tendrás la opción directamente de llamar. Esto de Google, aquí debajo seguramente que aparecerán otros resultados, pero estos resultados son el SEO que se posiciona, digamos, también, para las palabras claves, no te voy a hablar ahora de SEO, porque además no soy especialista en ello, pero los resultados que están dentro de este mapa, esto es Google My Business, y esto funciona muy fácil. Tú tienes que abrir como negocio local una ficha en Google My Business para poder trabajarla y tener la opción de aparecer en los primeros resultados cuando alguien busque el servicio que tú estás dando en una localización concreta. Espero estar explicándome bien. Déjame en los comentarios si entendiste esto o no. Entonces, vamos a tomar a Google My Business como una red social, porque en realidad, desde mi punto de vista, todas las redes, digamos, lo que es una red social es un intercambio de información, una conversación o un feedback que conectan personas con empresas, personas con personas, y aquí Google My Business se pueden hacer publicaciones, se pueden hacer preguntas y se puede interactuar con la empresa. Entonces, esto es una red social, básicamente. Y además que es muy bueno trabajarlo como una red social, porque podemos poner publicaciones, porque podemos trabajar el posicionamiento para salir en los primeros resultados, es exclusiva para negocios locales, y es un gran servicio para ofrecer como community manager, porque en la mayoría de los casos de los clientes con los que yo he trabajado, que hemos trabajado los típicos Facebook, Instagram, pero hemos trabajado también Google My Business, es mucho más fácil, es más directa a la hora de medir los resultados. Porque luego más adelante vamos a ver cómo podemos vernos, cómo nos muestra esta herramienta de Google My Business, las estadísticas. Te dice directamente cuántas personas llamaron, cuántas personas han solicitado ir, a tu negocio local, con lo cual es una herramienta para trabajar, la que además los negocios locales no suelen explotarle mucho, y tienen muchas posibilidades, ahora veremos por dentro una ficha de Google My Business, para dar una buena experiencia al usuario antes de ir a tu local. Ahora vamos a ver por dentro, esto es una ficha de Google My Business, cuando tú ya creas esta ficha y todo, tenemos por aquí el nombre de la empresa y la dirección, y en la columna de la izquierda tenemos varias opciones, como por ejemplo publicaciones, tú puedes subir publicaciones, esto como si fuera una red social, donde subes una foto, un vídeo y un texto, con un botón, además que dice llamar, o dice ir a tu página web, por ejemplo. También tenemos información, tenemos información sobre todo esto, nosotros lo vamos a llenar, vamos a rellenar toda esta información, también con palabras claves, con el horario, y con toda la información que necesita el cliente saber sobre tu empresa. La parte de las estadísticas, que esto lo vamos a ver más adelante, es brutal, a mí me encanta, porque además te muestra cómo te están buscando a ti los clientes, y además cómo estás tú posicionado respecto a tu competencia, te dice cuántas personas te han llamado, cuántas personas han solicitado ir a tu negocio local, ya sea porque han mirado en el mapa para ver dónde queda, o porque realmente han ido. También te dice cuántas personas han ido a tu web a seguir mirando información. Aquí también se pueden dejar reseñas, que es el típico, bueno, mucha gente lo usa, yo también cuando busco algún restaurante, miro las reseñas, o dejo reseñas, la mayoría siempre positivas, las negativas, pues me gusta más comentarla personalmente en el restaurante, si no me gustó algo. Se pueden mandar mensajes para preguntar cositas concretas, hay fotos, hay una sección de fotos, donde puedes ver, aparte que las fotos están como en categorías del interior del sitio, del exterior, de fotos del equipo, de gente trabajando, o sea que tú puedes ver realmente el negocio. También productos o servicios que se pueden subir, para ofrecer una cartera, cartera digamos de productos o de servicios a la gente, y que sepa realmente lo que le puedes ofrecer. Esto, tú puedes agregar usuarios, puedes agregar otros administradores, bueno, aquí en la parte de sitio web, desde aquí también se pueden crear anuncios, etc. Se pueden agregar varias ubicaciones también. Y esta es la parte de inicio, esto sería para hacer un curso aparte de Google My Business, que es mi herramienta favorita, déjalo en los comentarios si te interesa que haga un curso gratis básico de esto, ya igualmente en el aula virtual, marianalazandovarez.com, hay una super masterclass, para que tú aprendas a posicionar el negocio local tuyo, o de tu cliente, así que yo estaré encantada de recibirte para esto. Y aquí, lo que podemos ver, ay perdón, aquí lo que podemos ver, es que tendremos que tener una categoría concreta, aquí sale un ejemplo de cómo, de cómo quedaría un anuncio, porque lo que hacen es que te regalan 80 euros, ¿sí? Reclamar crédito, te regalan 80 euros, y aquí te da un ejemplo de anuncio, lo que pasa que yo, ya sabes que yo no toco temas de publicidad online, así que esto no lo vamos a ver, pero bueno, aquí también en inicio puedes ver cuál es la última publicación que hiciste, digamos como red social, como si fuera con un texto o un vídeo o una imagen, ¿sí? Y también te muestra pues el rendimiento, las visualizaciones, las búsquedas, la actividad, y la verdad es que, bueno, es lo que te digo, yo quiero mostrarte este pantallazo de lo que es Google My Business, de que tú lo puedes dar como community manager, como servicio, que da unas satisfacciones increíbles, porque el cliente ve directamente un montón de estadísticas que quiere saber, porque el cliente quiere como resultados, y esta es la mejor herramienta para trabajar y dar resultados. No me quiero enrollar mucho porque simplemente quería mostrarte ahí un relámpago de esto. Vamos a pasar a YouTube. YouTube es el segundo buscador, bueno, más grande del mundo después de Google. Y esto a mí me pasa que yo busco en Google, pero si es algo que quiero aprender a hacer, lo busco directamente en YouTube, entonces lo bueno es que no hay muchos community managers que estén especializados en YouTube. Yo sería una de las redes sociales que me especializaría, bueno, es que en estas tres, precisamente donde no hay mucha gente especializada, en Google My Business, en YouTube, y en LinkedIn. Así que yo siempre le digo a los community managers, a la gente que se quiere empezar a formar en esta profesión. Está genial porque Facebook, Instagram, Twitter, lo dominamos ya de forma amateur, porque usamos nosotros estas redes. Pero especializarte en estas tres que estamos viendo aquí, creo que puede ser un buen punto. En YouTube, tienes que aprender a gestionar canales. La mejor forma de aprender a gestionar canales es abriéndote un canal, probando, porque puedes hacer varias cosas. Yo, por ejemplo, yo me llevo mi canal, pero podría delegar un montón de cosas. La gestión de comentarios, que alguien me responda a los comentarios, o que alguien me cree las miniaturas, o que alguien me haga un estudio de etiqueta para mis vídeos, o que me ayude a analizar los informes y a revisar las estrategias que estoy usando para hacer crecer mi canal. Y a veces no tienes muchas personas que conozcas, que se dedica a esto. Además también del servicio de optimización de canales. Si tú controlas YouTube, pues también puedes ofrecer el servicio de optimización de canales. Y eso simplemente es sentarte a buscar canales que tengan muy buen contenido, pero que no estén bien posicionados, y ofrecerles auditorías, por ejemplo. Y pasamos a LinkedIn. LinkedIn hay un curso básico, como te decía antes, es una red social profesional, digamos, para profesionales, y donde se trabaja un contenido que es específicamente, con un sentido más laboral, de networking, porque se crean relaciones entre profesionales, pero no hay ni gatos ni memes. O sea, esto no es ni Facebook, no es ni Instagram. Es una red social diferente. Que mucha gente dice, ay, pues es para buscar trabajo. No necesariamente. O sea, sí, sí, pero no. Hay profesionales buscando a otros profesionales, pero también es una buena red para trabajar tu marca personal. No es necesariamente para buscar trabajo, ya está. Y además que la peor forma de buscar trabajo es rellenar tu perfil de LinkedIn, todo tu currículum con toda tu experiencia, y dejarlo ahí, esperando que alguien te encuentre, ¿sí? Porque esto funciona con un factor de posicionamiento, como te decía antes, y para que te encuentren, tienen que estar con un perfil trabajado específicamente y estratégicamente. Tenemos el perfil de LinkedIn, donde vas a poner tu formación, tu experiencia, tus aptitudes, pues un montón de... es que es lo primero que tienes que rellenar bien, ¿no? Un montón de opciones que tienes tu perfil, pero no es únicamente rellenar el perfil. Tienes que registrar actividad y tienes que interactuar. Tienes que subir contenido, un contenido, obviamente, ni gatos ni memes, un contenido profesional, de calidad, por supuesto, pero tampoco se basa en subir contenido, y me olvido, tú tienes que interactuar con otras personas en LinkedIn, y tienes que, pues, interactuar con el contenido de los demás, para que interactúen con el tuyo, al final, así funcionan las redes sociales. Y déjame decirte, en esta diapositiva, que ya la he dicho en otros módulos de este curso, y en varios vídeos de mi canal de YouTube, que es el momento de especializarte, que tienes que especializarte, y tienes que especializarte mejor en redes, que tengan demanda, ¿sí? Porque sí, obviamente Facebook e Instagram están súper demandadas, pero también hay muchos community managers que ejercen, y que están especializados en eso, ¿sí? O que son las típicas que más dominas, que más domina todo el mundo, pero hay poquita gente que domina estas redes, así que es el momento de especializarte ahora. ¿Y cómo te especializas? Formándote. Ahora hablemos de los grandes beneficios de estas tres redes, y lo que te decía antes es que Google My Business, te trae clientes directamente, si tú estás bien posicionado, si tu cliente o tu negocio local está bien posicionado, es muy fácil ver la persona, si te están llamando, si no, la repercusión que tienen, lo que tú estás haciendo. YouTube, el gran beneficio que tiene, es que se puede monetizar. Todos los canales empezaron de cero, todos, todos empezamos de cero, yo tengo este canal que lo amo, y que va creciendo mucho, muy bien, que estoy muy contenta, que sí que YouTube demanda tiempo, además no puedes subir cualquier cosa, porque si estás trabajando tu marca personal como yo, pues tienes que estar siempre pensando en contenido de calidad, ¿sí? Más allá de la parte técnica, lo importante es dar contenido de calidad, y lo mejor de todo, es que se puede monetizar, no te vas a hacer rico en YouTube, pero puedes recibir un sueldito, bien, un buen sueldo, si se quiere, depende de lo que sea también, que eso es muy importante, depende de la temática que sea tu canal, igual, pues es más rentable o menos la parte de la monetización. Cuando digo monetizar, me refiero a que si tú pones anuncios en tus vídeos, el típico anuncio saltable que tiene este vídeo, o el anuncio que te aparece en mitad del vídeo, o después del vídeo, hay distintas formas de poner anuncio, y YouTube te va a pagar por eso. Y LinkedIn, lo bueno de LinkedIn, es que puedes hacer un buen trabajo de marca personal, y de networking. A mí me han salido colaboraciones muy chulas, gracias a LinkedIn, me han salido clientes gracias a LinkedIn, así que, para mí es una red social que no tengo una estrategia firme, porque la verdad es que no puedo abarcar la estrategia en todas las redes, porque sería muy complicado, pero sí que al principio, y esto lo expliqué en varios vídeos, te voy a dejar el enlace por aquí arriba, donde hablo de la estrategia en LinkedIn. Y ahora quiero mostrarte cómo podemos ver esto de Google My Business, esta es una partecita de las estadísticas que te da esta herramienta fantástica, y fíjate tú que aquí te está diciendo cuántas personas han visitado tu web en un mes. En un mes han visitado tu web, pues 86 personas. Pero lo bueno es que te han llamado 137 personas, bueno, personas, o a lo mejor una persona llamó dos veces, 137 veces, y que han solicitado cómo llegar 130, o sea que te está dando una certeza, y no sé si Google se equivocará, yo creo que todo puede tener un margen de error, pero esto te lo está dando Google directamente, no te lo está dando una plataforma externa que tengas conectada, no, estas son estadísticas del mismo Google. Por otro lado, tenemos YouTube, también se puede monetizar, y este es un ejemplo de ingresos estimados, por ejemplo, en YouTube, y yo siempre digo, no, bueno, no lo digo mucho, pero en alguna ocasión lo he comentado, no te abras un canal, depende la intención y el objetivo que tú tengas, el objetivo que tú tengas al abrirte un canal de YouTube, pero que el verdadero negocio en YouTube, no esté en esta monetización, tiene que estar en lo que tú vas a llevarte a esa audiencia, que le puedes ofrecer un producto, o un servicio aparte, que le puedas vender en tu negocio. Esto es algo secundario, esto va a venir después, pero esta es una de las grandes cosas que tiene YouTube, que se pueden monetizar. Y esta es una estadística de LinkedIn, fíjate que LinkedIn te da el índice de ventas con redes sociales, este es un índice que está bueno, porque te compara con las personas de tu sector, y con las personas de tu red. Esta es una estadística de mi cuenta, y las personas de tu sector, es decir, los profesionales del sector de marketing y publicidad, tienen un SSI, que este es el índice de ventas, de 27, que estoy el 1% más alto. ¿Vale? Genial. Y aquí lo mide con respecto a las personas de tu red, o sea, los que son contactos míos, los que son contactos míos en LinkedIn, que estoy en el 4% más alto. En general estoy en un 72 de 100, que no está mal, y esto lo mide respecto a unos factores, que son estos cuatro factores, si te fijas, que es según establece tu marca profesional, según encuentra a las personas adecuadas, porque en LinkedIn no se trata de invitar y conectar con todo el mundo, sino con personas realmente adecuadas, interactuar ofreciendo información y creando relaciones. Tiene estos cuatro, en cuenta estos cuatro factores de cómo lo estás haciendo tú, yo creando relaciones estoy súper bien, porque eso sí, siempre hay community managers que me invitan a conectar, yo también los invito, y muy bien, y también mi marca profesional está bien, o sea, está bien medida dentro de lo que es el índice de venta de LinkedIn, y me faltaría mejorar estos dos puntos. Este concepto que dice, no compitas por precio, compite por servicio, por profesionalidad, o por resultados, está relacionado con lo que te digo, especialízate, no compitas por precio, compite por la especialización que tienes en una red concreta, que una de estas tres, yo te la recomiendo. Bueno, y ya casi por último, quiero decirte que complementan estos vídeos, el curso básico de Community Manager 2019, el curso de LinkedIn, el vídeo de especialízate, el de Google My Business, y bueno, preguntarte si quieres que cree un curso básico de Google My Business, un curso básico de YouTube, te leo en los comentarios. Todos los vídeos los voy a dejar en la cajita de información, para cuando acabes este, te vayas a ver los otros que van a complementar este módulo. Sigue formándote. Estos son mis consejos. Que puedas elegir el camino más corto. Porque, claro, no es lo mismo empezar de cero autodidacta, probando prueba y error, perdiendo un montón de tiempo, que ir por el camino más corto, siguiendo métodos que ya están probados y que funcionan. Reinvéntate. Estamos en medio de la crisis del coronavirus ahora mismo, y esto va a tener un impacto, ya tiene un impacto social, sanitario muy importante, pero va a derivar en una crisis económica también que nos va a marcar. Es el momento de reinventarte ahora. Se necesitan muchos profesionales que estén especializados, así que ofrecerte el curso avanzado de Community Manager, un curso profesional para ser freelance, que además, déjame decirte que por el mes de abril de 2020, no sé cuándo vas a estar viendo este vídeo, pero durante el mes de abril de 2020, a este precio le he bajado el precio máximo que le podía bajar para colaborar contigo en esta situación que estamos viviendo, y lo tengo por 97 euros. Es una oferta especial que va a durar solamente un mes, luego volverá a su precio inicial, pero que vas a ver que es un curso que es una bomba, es un método paso a paso para que ahorres tiempo. Te lo voy a dejar también en el comentario fijado para que puedas acceder directamente a él antes que pase el tiempo. Cuando pase abril, yo no voy a poder seguir sosteniendo este precio por cuestiones de que tengo que tener un negocio sostenible, pero quiero que lo aproveches ya. Bueno, hasta aquí este módulo 4. Muchas gracias por estar y nos vamos viendo. Si tienes comentarios, me lo dejas aquí en este módulo para poder atender a todas tus dudas. Nos vemos en el próximo módulo.